Pues, estoy bajando por Elefantes No quise bajar por Homero porque se camina menos Y hace rato que no he bajado por aquí, entonces preferí bajar por aquí para que sea un recorrido Acordarme de estos espacios Las estrepaditas Que hay que ir muy atento Me acabo de encontrar cuatro jóvenes aquí en el camino Y en la cumbre estuve conviviendo con Tavo, Tavo Ayala Y otros camaradas que estaban haciendo la chesillología Y iban guiados por mi camarada de ex-banda cerros Muy agradables, muy amistosos Ya habían hecho antena Estaban haciendo pico norte y lo iban a bajar Para hacer lo que es Loma de la Virgen, pico sur Y iban a bajar por San Ángel según comentaron Entonces, aquí voy Y afortunadamente El cielo se ha encapotado, entonces Es un regalo Es un regalo, pero bueno Bendiciones Wow Seis años Seis años Seis y ocho Mis respetos, ¿cómo se llaman? No, nueve Nueve ¿Cómo se llaman? A ver Samuel y Andrés Samuel y Andrés Samuel ¿Y tú? Andrés ¿Tú eres su papá? Yo me llamo Daniel, soy su tío ¿Su tío? Ah, ya viene el Reta Sí, 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 ya llamo Oh, pues mis respetos, eh chavillos Mis respetos Adelentrados para el ascenso Vamos, acuérdense que hay que subir Y bajar Así es Todo lo que sube tiene que bajar Así es ¿Lo puedo subir al YouTube? Sí A ver, ¿quieren ser protagonistas del YouTube? Sí ¿Tú te llamas? Samuel Andrés ¿El tío? Daniel El papá Pues también hay que darle méritos al papá Porque tuvieron que sacar algo Dicen que de tal palo Talastilla Talastilla Y la familia está completa Saludos Saludos Bueno Ya estoy a punto de entroncar Aquí con el Con el La cañada De la carbonera Sí Ya Ya prácticamente Desandé Toda la Toda la ladera Y aquí abajito Ya es Ya en tronco Con Con la cañada Son unos cuantos metros Este Sigue nublado Ojalá y así Así sea hasta Hasta terminar la excursión Porque es una verdadera bendición O sea El desgaste es Mucho menor Que cuando está soleado Aquí en esa cueva Este Solía Solía vivir una víbora Abajo hay otra Abajo hay otra Este es un recovequillo Nada más Y abajo hay uno Que si está más Más profundo Este es un recovequillo Sí Nada más Pero aquí Solían vivir unas Unas víboras De interesante tamaño Bien Aquí estoy ya Cayendo prácticamente A lo que es La cañada De La carbonera Y yo creo que el siguiente video Va a ser La bifurcación De lo que era Este La antigua ruta del Greco Que está cerrada ya Y Elefantes Entonces Ya Nada más llego aquí abajo Donde está el pozo Y ahí Este Hago una toma Y Corto video Y el siguiente será Hasta que Llegué a la bifurcación Ahí está la cueva Un amigo me dijo Que una vez vio una víbora De cascabel Tan grande Que hasta tenía crin Y Y realmente Mentiroso No es Dice que se asustó mucho Ok Muy bien Ya Ahí está La cañada Siguiente toma Hasta que llegue A la bifurcación Saludos La bifurcación La bifurcación Gracias por ver el video.